Allá en un manicomio y en celda de castigo un loco viejo amigo cantaba sin cesar llevando en su desdicha un poco de alegría a la melancolía de aquel santo lugar Pobre loco cantor que su estado inconsciente le condena el rigor de un feroz delincuente ¿Quién no hubiera podido pensar que la china quisiera mujer al sacarla del vicio? Pobre loco cantor que su estado inconsciente le condena el rigor de un feroz delincuente tus amigos del alma no te habrán de olvidar y consuelo a tu suerte te prometen llevar la estancia enmudecido sin el pobre demente y flota en el ambiente amarga soledad me apresto a visitarle y grande fue el quebranto ya el loco con su canto la paz no turbará la estancia enmudecido sin el pobre demente Pobre loco cantor que su estado inconsciente le condena el rigor de un feroz delincuente tus amigos del alma no te habrán de olvidar y una flor espiadosa te prometen llevar